Bueno mis apreciados colegas, responsables, papás, mamás de gatitos felices. Esta es la nueva arena que vende ahora Dollar City. Dollar City, en cualquier parte de Colombia encontramos los almacenes Dollar City. Son, es una arena que parece de acerrín, pero no es acerrín. Es un material bio-orgánico, espectacular, genial, vea. Muy bueno, y esta es la arena del D1, ¿sí? Las dos son muy económicas. Los 4 kilos y medio en el D1 cuestan 16 mil pesos. Y en el Dollar City cuesta 10 mil pesos el de 4 kilos, pero es muy bueno, excelente. Excelente y rinde, pero una cosa pero brava. Y así sale el orinito y el popis de los gatitos. Livianita, no pesa nada. Este es un nuevo invento espectacular. Y nunca ni la del D1, ni esta arena nueva del Dollar City, dejan olores. Huele delicioso. Así que, mis amores, ahí tienen las dos opciones. Como aquí tenemos dos gatitas hermosas, una chica de 10 años y otra chica de 7 y medio, las dos son muy felices porque lo importante es que cada una tenga su arenera. Si tenemos un gatico, una arenera. Si tenemos dos, dos areneras y así sucesivamente. Porque los gaticos son muy asquientos, son demasiado limpios y a ellos no les gusta ir a una arenera que esté sucia. Por eso, una, dos, tres, cuatro veces, las veces que podamos limpiarles la arenera en el día y en la noche, pues lo hacemos. Ellas son felices teniendo su arena limpia. Así que, los consejos prácticos de Rex Colombia, salvador de vidas. Porque mascota feliz, recordemos siempre, marcota feliz, familia feliz. Eso es ideal.